La terminal de transportes de Ocaña quedó dentro de la Junta Directiva de las Terminales a nivel nacional luego de un trabajo que se ha venido desarrollando, pero para los transportadores esta noticia no es tan alentadora, puesto que aseguran no ser tenidos en cuenta de parte de las directivas de la terminal. Nosotros sí, es verdad, nosotros no estamos en la Junta Directiva, ningún transportador, estamos sometidos a lo que hagan los dueños de los locales, creo que son los que son de la Junta Directiva, hasta el momento nunca nos ha citado una reunión con la Junta Directiva, no sabemos quiénes son. Nosotros estamos operando como siempre nos ha tocado, los transportadores nos toca a la voluntad de lo que tenga el terminal. En este momento estamos así, incluso las taquillas las hicieron bajar, ya las bajamos, ya estamos operando en el primer piso, pero de ahí no sabemos nada más, hubo un WhatsApp que el gerente quedó, Dios quiera que sea un beneficio para Ocaña. Esta agremiación de los transportadores, de las terminales de transporte, pues no está alineada al norte de Santander, el grupo de terminales, el fuerte es el sur de Colombia, lo que es Cali, lo que es el centro, Ibagué, el Neiva, Huila, hubiéramos querido que la terminal se agremiara con las terminales de la zona, lo que es la terminal de Cúcuta, lo que es la terminal de Bucaramanga, igualmente están más cerca de Ocaña y pueden tener una visión más real de lo que estamos viviendo hoy en la terminal. Sin embargo, pues felicitamos al gerente, al señor José Isaac, por ese logro y esperamos que los resultados sean positivos para todas las empresas que estamos hoy operando desde Ocaña hacia los diferentes destinos. A su vez esperan que la participación a nivel nacional de la terminal traiga beneficios para el sector transporte del municipio de Ocaña.